Pam, 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 acá vengo con mi clásico, el hit, soy muy beauty, muy clásica, viniste hoy, traje sastre, porque hoy, 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 un Barbie piña, clásico, claro, y mirá, mirá este sombrero de pana con ese plumón de costado, ah, una mosquetera, voy a salir a bailar, clásica, sí, 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 hoy, 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 pero es cierto que voy a ganar, sí, no hay nadie mejor que yo, no lo ves, estoy loca, vamos a aprender mucho hoy, muchísimo, tanto que dejé la, vine tan con, ah, vine concentrada, no vine ninguna nave ni nada, vine caminando, con eso estoy caminando, vine pensando mucho, no, no, no hay nadie, mejor que yo, no, no, no lo ves, así estoy, soy tan beautiful, tienes que creerme, soy tan beautiful, es tan beautiful, no me ves, acá estoy, ah, impecable, 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 gente, ay, celta, no, ay, estoy danzando con los reyes, me siento, qué lindo, qué maricona, ayer justo vi Versalles y bailaban de una manera tan maricona, se agarraban de la mano a las minas encorsetadísimas, tan femeninas que soy, ay, ay, sí, con esos peinados tan de una arquitectura que les hacían con su propio pelo, no te aprieta mucho el corcet? me aprieta, me aprieta, me aprieta, me aprieta, que quiero que me voy a desmayar, no me aprieta, me aprieta, ah, me aprieta, me aprieta, como Uttfahl, como, como, como Uttfahl, como, como, ay, qué malo, qué malo, que tengo, tengo cosas que se me han pegado, como Prieto, como Prieto, me aprieta, me aprieta, bueno, me aprieta, siempre se puede aprender una palabra nueva, wow, o ponerle cosas justas que quieran, Y hoy me voy a mi edad A mi edad no A mi época preferida Que si me equivoqué A la edad media Por favor Si eras puto Puto popular Te quemaban Si eras puto de la nobleza Las zafabas Te adoraban Y hasta te perdonaban todo Vamos a terminar Porque el lugar más duro Donde se aplicaron leyes fuertes Para la gente gay y homosexual Y ya les voy a nombrar Una lista de pecados De pecados por los cuales Podía llegar a morir Era España Especialmente en España Pasaba de todo De todo De todo En España Castilla En sus leyes de sodomía Porque no existía la palabra homosexual Existía la palabra sodomita So por sodoma Y como ronde Hubo un gran quilombo gran Mirabas para sodoma Te convertías en piedra Y era todo una cosa Terrible 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 Estas leyes solo fueron utilizadas Para atemorizar Al pueblo El pueblo tenía miedo Miedo Pero la corte Los inquisidores Los nobles Clérigos Tenían sus propios Obviamente Que la pasaban bomba Porque tenían sus propios amantes Mujeres Varones Perros Lo que sea Comían lo que sea Comían No les importaba nada Pero en la iglesia Aparentaban una devoción Católica Que te extremecía Para todo esto En una época Donde la iglesia No estaba tan bien Estaba medio como que Bueno ¿Quieres ir al purgatorio? Págame tanta plata Ah sí Sí Se manejaba así ¿Querés perdón? Bueno Sale el perdón Por haberte hecho pecado ¿Cuánto? Sale doscientas No sé Somos dos Les redondeo Les redondeo en trescientas No sé cómo era la moneda De esa época Pero le de trescientos Trescientos oros Y así Y así Y ellos perdonaron Hasta que esto se desmadró totalmente ¿Y a quién llamaron? ¿A quién? A la liga de la justicia ¿A Batman? De la iglesia No, no Al concilio de Trento El concilio de Trento Que era como La ultraderechisisisísima No, lo que sigue a eso De la iglesia Ah, y la iglesia Estaba en cualquiera Chicos Y había que llamarlos Había que llamarlos A este grupo hermoso Que endureció la postura Acá mi amor No se salva a nadie Y fue Hostil no Lo siguiente Hostile ellos En base a la iglesia A la iglesia cristiana Todo, todo en contra De la homosexualidad Pero mal, mal, mal La iglesia católica Aprovechó Una vez más Para Señalar Que el único Matrimonio posible Era el Heterosexual Ojo 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 Y que las formas De la sodomía Iba a ser perseguida Sin piedad Puto te perseguiremos Puto te perseguiremos Corre ya Porque Te damos ventaja O te compras un título De nobleza Y capaz que la piloteas Me encanta Ay los baños Los baños Los baños Divinos Los hermanos baños Los hermanos baños El milirco Cuatro baños Tienen los baños Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ojo al piojo Así como lo ves Así como lo ves Bueno La libertad sexual Y también otras cosas Como que se iba A castigar Fornicación No se podía coger Los adúlteros Pero no Los afeminados Que bueno Que ya entran Los afeminados No Los afeminados Es otro ramal De la sodomía El afeminado Era para untar De última Se le cortaba El testículo Y te salía Más agudito El castrati Si la castrati La castrati La tenía que permitir El rey directamente O tenía que tener Un título de nobleza Porque si no Era un punto Como para que Vení nena Metete a rostizarte Un poquito en la hoguera También Estaban entre los que Ladrones Obviamente Avaros También eran castigados En esa época Se decía En vez de borrachos Se decían Vinosos Los vinosos Y los maldicientes Los que te deseaban El mal Los maldicientes Era la gente Que hablaba mal Que hablaba de más Y todo eso Los inicios del reinado Empezó todo esto Felipe II De Castilla Que se yo Que era bastante prudente Con todo esto Pero como empezaron Una matanza de nobles De gente como uno Gente como él Dijeron Ay pero que pasa acá Esto no puede estar pasando Que haya tanto malhechor Envenenando y matando A mi gente Entonces llamó A la iglesia La iglesia contenta De la vida Que le llame un rey Nos llamaron Chica Nos ponemos Las mejores sotanas Y las mejores zoros Y salimos Porque nos vino A buscar al rey Y empezó Agarró esto Con una gran alegría Nos llamó el rey Alegría total Vamos a matar gente Dijo la iglesia O sea Empezaron todos Empezaron todo este quilombo ¿Por qué? Porque No era que te matan No era que Ay vas a morir Te mando a la hoguera No no Ellos aplicaban Métodos de tortura Donde tenían Sabían muy bien Cómo hacerte vivir A pesar de la tortura Para torturarte más aún No 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 Si no era Moco de pavo No era que Ay ve ¿Sos puto o morís? No no La vas a La vas a ligar La vas a apagar Y tenían el método Para que sigas Vivite y coleando Entre todo este quilombo Siempre aparece una persona Se personifica Se personifica Personifica en alguien ¿Y de quién les voy a...? No conoces El traba Hay que darle un Un empujoncito Un que sea una R Sí Ay Ay es que estoy culta Pero mal hablada Claro La culta mal hablada Es de Molier Eso es de Molier La culta mal hablada Me encantó Bueno Entonces ¿Quién se personificó Todo esto en quién? ¿Quién? En Don Juan de Aragón Y Gurrea Conde de Ribagorza Ay Si tenés apellido Sabes todos los tenías Que hacer nombrar Para que llegue Se abren las puertas Ay ¿Con ustedes? Don Juan de Aragón Y Gurrea Conde de Ribagorza Ay Y llegó la Juan Vamos entre nosotros Don Juan Don Juan Que era descendiente Directamente Del Papa Alejandro VI Y de poderosa familia Siempre tenía un poder Un podercito Un podercito Y se casó Y se casó Se casó Con Luisa Pacheco Hija de los Marqueses De Villena Se casó con la Pacheco Con Luisita Sí, la Pacheco Luisita Pacheco Con tanto nombre Me suena a una hermana De Osvaldito Pacheco Que en paz descanse Sí, Pachequito 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 La Pachequita También Gran O sea Los casamientos No eran por amor Eran porque había que unir Guita Había que unir poder Ah, y te casás con fulano Aunque sea un bicho Ojalá que te toque uno Más o menos bien Ojalá 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 Pero bueno Este Te salvaban Ojalá que sea la hoja Ojalá que sea la hoja Que Cuánto más Nos fuimos Cuánta cultura Cuánta cultura regional Nos fuimos Pero Ojalá Que sea la hoja Ojalá Y Don Juan Se casó Pero no tenía El más mínimo Interés En Doña Luisita Pacheco Ay que no Que nunca Yo soy muy Muy Fodomita Muy muy Qué mala suerte Para Luis Qué mala suerte Y no la tocaba Ni con una caña Tacuara Luisita Nada de nada Luisita tenía que buscar Un Un consuelo En algo Y algún amigo de él Porque él tenía Un gusto Muy 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 preciso Le gustaban los hombres Grandotes A Don A Don Juan A Don Juan Le gustaban El oso El oso El gran Los grandotes Los escoceses Con pollera Peludos Peludos Y grandotes Boluda Es que también Pijón Pijón Esto es en la Luisa La Luisa Así guiñaba un ojito A los chongos Que se iban después De atender a Don Juan Y se comía Y se comía alguno Que otro Porque Don Juan No la tocaba Para nada Esto llevó a peleas Llevó Se ignoraron Se odiaban Y hasta se deseaban La muerte Estas dos Y un día Marisca mala Dijo Pedro ¿Qué hacés tanta Marisca loca Si yo ya te culé A vos Pero la otra Te culé a tu mujer Que realmente Pobre Pero la Luisa No fue a un lugar Escondido Capaz que se lo selló A la misma cama Donde entró la Juana A buscar una prestobarba Y dijo ¡Eh! ¿Qué hacés comiéndote Al que me comí yo? Le armó un quilombo Qué feo Qué mi honor Qué mi esto Que te cagás En las santas Escrituras del matrimonio Y que patapín Que patapín Y la Luisa Que estaba hasta las bolas Estaba que no se bancaba Más todo esto Mirá Vos andás Vos me decís todo esto Vos decís Y yo voy a ir al pueblo A decir todo lo que sos vos Y todos los chongos Que te comes ¿Eh? 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 Y se lo voy a contar A todo el mundo ¡Ay quilombo! La Juan se puso histérica Porque le iban a gritar Puto 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 por la calle Y no quería eso Él tenía un honor Él tenía Él era conde Che Oíme Entonces en un momento Estaba como loca ¿Y qué agarra? Se pone como loca Por esta locura De que le planteó la Luisita ¿Qué hace? ¿Qué? La mata La mata ¿No? La mata Hala, ala, ala Al cielo, al cielo, al cielo Y en Castilla En esos años Mil, los mil y quinientos Setenta y unos No estaba mal que mataras a tu mujer En esos casos No, estaba muy bien Porque la declaró Como que se Se cogió su chongo Se cogió su chongo Y vos Y tu posición era que actuabas Actuabas de esta manera Enfermo de los celos y la pasión Y defendiendo tu honra Al delito podía quedar impune Entonces todo esto quedó ahí Todo esto quedó ahí Pero la familia no se quedó Quieta para nada Pero la familia Porque era poderosísima Porque mi hija Y qué sé yo Y encima La hermana de Luisita Estaba casada con el conde de Chinchón Así como soy Como me gustaba el conde de Chinchón El conde de Chinchón Que le influenciaba en el rey No, le decía al rey Le torturaba Le taladraba No, la muerte de mi cuñada No la podés dejar así La muerte de mi cuñada Mientras tanto Él gozaba de una Estaba preso en su casa Pero todavía le faltaba hacer el juicio Y todo eso En una de esas tantas En una de esas tantas tardes Se cae a la casa Se cae a la casa El conde de Chinchón Y lo encuentra A don Juan Recurtiendo Con otro chongo Con otro chongo No con el mismo que había No, con este que se llamaba Martín de Castro Nombres normales Nombres muy españoles Martín de Castro Que tenía un pasado Estaba en los books Del castillo Todo el mundo se lo curtía A la Martín de Castro La Martín de Castro La Martín de Castro Los descubrió Como Luciano Castro Luciano Castro del 1500 Claro Aparecían Se curtían nobles Todo cuando Lo curtiste a Castro Vos también Vos también te lo curtiste a Castro Sí, me lo curtieron Se lo curtían a Castro Y qué hizo Cuando vio todo esto La don Juan Dijo Yo me voy Y escapó a Italia Tanto, tanto, tanto Poder a este pibe Lo llevaron a la sala de tortura Y le hicieron cantar Como una calandria Para que lo mande Al frente a todo Y terminó Mandando Mandando al frente A bocha de gente Martín de Castro Martín de Castro Que había varias más También lo deben haber torturado fuerte Fuertísimo No, me cogió a tal 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 Castro cantó Azul Como el mar Azul Martín de Castro Capaz que era un antepasado La Martín de Castro Contó todo y más Lo de la tortura Fue sentenciado La quemaron viva También mandó al frente A un tal Pedro Luis Garcarán de Borja Que era un noble Que también Garcarán Garcarán En definitiva Con la influencia del rey Del rey de Castilla La trajeron de las orejas A la don Juan Desde Italia La condenaron Pero la condenaron Por dos hechos Por el tema De haber matado A su mujer Que era Era un detalle ese Pero la La mataron Por sodomía Por puto Por puto Y al rey Le sirvió mucho Todo esto Porque fue el primer noble Que mataron Que asesinaron Que directamente Lo asesinaron Porque no lo mandaron A la hoguera Por ser noble Le hicieron directamente Lo mataron A la horca Como si fuera Menos terrible Le dieron un veneno Le dieron un pollo Con Con Como se usaba mucho En esa época Que el veneno Salía como piña Bueno Entonces La mataron Pero no porque La podían haber perdonado Y todo eso Porque la Felipe Era buena La reina Y que se yo Era prudente Pero estaba El concilio de Trento Taca 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 Entonces En un momento Dijo Bueno La vamos a matar Pero la mataron más Para dar el ejemplo A todos los nobles Si se andaban portando mal Igualmente La gente del pueblo A ver si los putos Escuchan Nobles o pobres Tampoco se pongan Los vestidos Chicas Tampoco es para tanto Las dejamos Que se coman chongos Pero tampoco Andan alardeando Y todo eso Desde ese momento Desde la muerte De Don Juan Desde Don Juan Todo calmó Totalmente Se empezaron a poner Mirinia Que se cogían Eranos Porque eran Nos podían ocultar Se los metían debajo Se ponían pochines Y se los ponían debajo Una historia Que fue un ejemplo A mi La edad media Me enloquece Me enloquece Y lo haces tan bien Pero me enloquece Le pongo una pasión Cada vez que veo Una historia De la edad media Que suerte De los Luises De Francia Si hay miles Y miles Y miles Y hasta ahora Me están haciendo Todos los hijos bastardos Y también hay miles De putos Pero esta época La edad media Que estaba el concilio De Trento Persiguiendo A los putos Por Sodomita 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 A la OEA A OEA A OEA A OEA A OEA A la 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 OEA Parece que le hice Medio mal Pero muy bien Y lo que nos queda También son esos Esos apellidos Que son Hasta apellidos Que en ese momento No se sentían con vergüenza No Después sí pero La Luisa Pacheco El Conde de Chinchón El Conde de Chinchón No y el otro Garcarán Garcarán La Garcarán ¿Sabe lo que es vivir Con la Garcarán? ¡Viva el doctor Garcarán! ¡Viva! ¡Viva! Doctor Garcarán Re abogado La Pedro Luis Se vienen los Garcarán ¡Vamos! ¡Vamos! La Pedro Luis La Luisa Pacheco Don Chinchón Don Chinchón Parecía Parecía El país de las maravillas En un momento Pero bueno Así se llamaban Esta gente Que bueno Que los putos No era fácil serlo En la Edad Media Así que bueno Si eras noble Nada más Si eras noble Tenías título Y lo hacías con carpa Pero los otros ¿Vos te crees que no lo hacían? Lo hacían Igual Siempre el underground Siempre el sótano Siempre el Juntos Vení, vení Y ponían el puto Vigiladismo La antropofagia Y todo Tranquilizado Todo, todo Claro que existía todo Pero lo tenías Tenías que hacerlo Y tenías que poner el puto vigía Porque si no Para ver ¡Eh! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Mira el concilio de Trento! ¡Cálmense, cálmense! Pero bueno A mí me encantan estas historias Y espero encontrarles muchas más Ahora estoy por un ramal endogámico Que ya voy a venir en cualquier momento Pero Pero me encantó esta historia Y espero que se repitan Muchas de estas historias De la edad media Para hoy tengo Un tema precioso Y español Un tema Del conjunto Mosedades Amor De hombre ¡Ah! Y la música me da muy Para usar miriñaque Cuando entras Es que estás Sí Hoy decí que te viste Trajesastre Pero un miriñaque A mí me encanta Todo esto Hay amor de hombre Que estás haciéndome llorar Una vez más Sombra lunar Que me hiela la piel al pasar Que se enreda en mis dedos Me abraza en su brisa Me llena de miedo Hay amor de hombre Que estás llegando Y ya te vas Una vez más Juego de azar Que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mi sueño Gigante pequeño De besos extraños Amor 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 de hombre 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 Que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto Ay, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas, que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal, amor vital Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de agorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto